Ya no voy a poner smoothie, que vuelva a ser smoothie, smoothie, pero se pronuncia smoothie y ya que la gente lo pronuncie como quiere, pero creo que es una palabra mucho más buscable. ¿Va a salir con doble O? Sí. ¡No! Ya salió, ya salió. ¡No! Pero se llama smoothie bongs. Ya saben, gente, anda a estar por ahí diciendo smoothie, el tema smoothie de Temple Sabor, no juegan, smoothie. Es doble O, entonces es smoothie. ¿Qué tal, gente? Esto es Roto de los Podcasts, ya tú sabes, estamos activos y como ya lo han visto en la portada, estamos con unos invitados muy especiales. Ellos son Temple Sabor, en la casa. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, hermano. ¿Qué tal? Feliz, feliz de tenerlos acá en el programa porque los he escuchado bastante tiempo, ya estamos escuchándolos, me he vacilado su música. Un día una reacción, mi causa me dijo, oye, qué chévere que hayas escuchado Temple Sabor, de la nada, no te esperabas, dice. No, más bien, gracias por recibirnos y nada, contentos de que se viene el nuevo disco, pues, narro. Se viene narro, ya, a vísperas de narro estamos. Así es, ya para cuando sale la entrevista, ya debe haber salido. La gente debe darle amor. Y quiero agradecer a mi causa que lo saludé y arrancame una chelita, hermano, eres el mejor. No sé cómo se llama mi causa. Aguavín. Aguavín, mano, eres el mejor, eres el éxito. Y, aparte de eso, lo que me llama la atención es la zapatilla de mi causa, hermano. Lolo, tienes que enseñar eso para la gente. De verdad, tienes un separador así como... El camello. Esa es la de ninja, mano. Claro. De verdad, tienes un separador ahí. Hay un hueco. Ala, qué locazo. Efectivamente, mi pulgar está separado. Mira, mira, pásalo hasta el otro lado, intenta. Ahí está, ahí está. Sí, sirve para llegar cosas. No te entiendas cosas en los bolsillos, lo metes ahí. Ahí, caleta, nadie se da cuenta. Sí, ahí alucina. Cuando te ha vuelto, ahí metes tus monedas. Pero, ¿ya hay zapatillas que tienen su sierra ahí para encaletar cosas? Acá, ¿no? Sí, chivizo. Sí, las veces no tienen eso. Estamos ahí, pero de narro el disco que estaba viendo, que se demoró un tiempo en salir el disco. Un poquito, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo ahí? Bueno, ha sido un proceso larguísimo, demasiado cambiante, ¿no? Como que empezó pareciendo que iba a ser un proceso corto, un disco rápido. Esa es la idea inicial. Vamos a sacar este disco rápido, al toque, lo vamos a grabar en una, decíamos en el 2020. Este, pero nada, al final fuimos pajeándonos cada vez más con el disco y terminó siendo aún más brutal de lo que esperábamos. Recuerdo haber visto en el 2020 que se habían ido a Colombia a grabar este La Venenosa, La Poderoza, fueron por allá, una experiencia locasa. Cuéntame, ¿cómo fue todo ese viaje? Épico, este, no sé, ¿alguien quería...? Mi caso es Jaime, que no iba a llegar. Sí, no iba a llegar, chau de madre. Este, ¿cómo fue esa experiencia? Ha sido lo único que hemos tenido así. Nos fuimos a trabajar con un productor, Juan Pablo Bea, para hacer dos singles y aprovechamos, nos fuimos a tocar, viajamos. Un bravo, un bravo. Maramangua, Pereira, nada, increíble, increíble. Se fueron por allá a grabar un videoclip también, en un estudio de producción, en todos los casos, Venenosa y Poderosa. Sí, pero esos sí fueron acá. Los videos sí los grabamos acá, pero sí, de hecho, la experiencia de grabación que tuvimos en Colombia fue bastante distinta a lo que habíamos hecho acá. Habíamos grabado pasajeros acá en The Way Out Studio con Giovanni Rossi, un saludo para él. Saludo al maestro. Y ahí nos fuimos a Colombia a grabar estos dos nuevos singles y grabamos en este estudio masivo, gigante, en donde habían grabado grandes artistas de Colombia. Y de hecho fue una experiencia bien loca, ¿no? Pasar de un estudio más chico a una producción más pequeña a una cosa gigantesca, mucho más profesional, ¿no? Sí, el estudio audiovisión, que parecía una nave por adentro, era como un hexágono, así con parlantes casi del tamaño de esa pared, de esa puerta. Y fue demandante porque nosotros grabamos acá, pasajeros grabó primero la batería, el bajo, los instrumentos, fuimos como que poniendo todo. Cuando fuimos a Colombia era grabar una canción entera en un día, desde las 12 del día hasta las 12 de la noche. Y hicimos dos de esas, días seguidos encima creo que fueron. Sí, sí. Creo que fue sábado y domingo. Entonces cambió un montón nuestra forma de, como que el proceso de llevar la canción a estar grabada, ¿no? Entonces fue un reto interesante. Nada de relajo, enfocados a trabajar en esos dos días. Sí. También se ve en los vlogs que, por ejemplo, están pensando ya en la dirección del video, se le ve a Pa y va diciendo ya, la toma va a ser así, primero va a entrar acá, se va a alejar y ya va a ver todo. Es lo caso que ya han documentado todo eso y lo hayan plasmado después, ¿me entiendes? Así fue, así fue. Incluso la canción, esa parte de la canción se hizo ya pensando como que en video. O sea, cuando la canción nació, era todo guitarra, voz, que era una canción que trajo a Joaco a la mesa. Y después como se me ocurrió, creo que estaba con Mateo o estaba con Joaco en mi casa, pero se me ocurrió que fueran entrando los instrumentos. Y ese mismo momento en el que se me ocurrió eso fue como, vi la toma. Entonces ahí en Colombia fue que lo estábamos conversando y justo se registró ese momento también. Lo tienen todo grabado, lo pueden ver en el canal de Temples Hour, gente, los tres días ahí están documentados. Tienen su experiencia ahí para que cualquier día la vean y dicen, oh, ya era que es lo caso, recuerden que fuimos para allá. Pero ¿cómo es moverse como grupo en todos, irse de viaje, planificar todo eso? Porque como son bastantes, tienen que ver una organización así seria. Lo hicimos con un manager que teníamos en ese momento y cosa curiosa, el pata compró mal los pasajes. Se equivocó de fecha y lo compró un mes después, ya teniendo todo reservado o fue algo así. Y cambiar los pasajes costaba igual o más que los mismos pasajes en esa época. Y creo que no dijo nada y lo solucionó calladito o no sé cómo fue la cosa. Creo que Mateo le dijo, alguien le dijo, oye, ¿estás seguro que este es el mes correcto o algo así? Y no sé si se me escucha acá, pero... Nada, que dije como, no estoy seguro si es el mes correcto, revisa bien. Y era, sí, 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 está bien. Y yo como, ¿seguro? Y al final creo que fue así medio galeta, que se solucionó. Un montón de contratiempos así, una vaina. Pero salió bien, aprendimos muchas cosas. Pero por ejemplo, estando allá un día viajamos de, digamos, no sé, Bogotá, Pereira, Bogotá, Bucaramanga, ni me acuerdo. Y literalmente fuimos a chapar un bus con todos los instrumentos. Todos, cada uno cargando su instrumento, como que te vas... Ni siquiera como que una estación de bus, no te imagines un aeropuerto. Como que al paradero a chapar el bus. Entonces estamos todos afuera y decíamos, oye, ¿esto es este...? Será tranqui o no... O sea, estamos en plena calle con todos los instrumentos parados esperando un bus. O sea, era bien... un poco lacra el asunto. En el video yo vi como que había una colaza, se habían parado el bus. Estaba hablando de ese, de que... No, esto fue antes, esto fue mucho antes. Esto fue para agarrar el bus. Es como que te vayas acá a la carretera y te pasas en un puente a agarrar el bus. Pero hay un pequeño como... Era como que una estación de buses, una estación de buses que como que bajabas una escalera y estabas como... Como que te vayas a la estación de aviación del Metropolitano, allá abajo. Claro, ya, eso. Y que estés con todos tus instrumentos. O sea, 20 paquetes. Sí, pe. Y estábamos como... Y maletas. No, no conocía... Y maletas. Y maletas. Obviamente no... Era, creo que la primera vez de todos en Colombia. Entonces, obviamente no teníamos idea, lo que dice Bruno, que no teníamos idea si es que era un lugar seguro. Si es que podíamos... Si es que era normal estar ahí con tus instrumentos, con tus maletas en la calle. Porque literalmente estuvimos parados, no sé, pues media hora esperando el bus. Con todas nuestras huevadas ahí. Podía venir un choro y nos encañonaba y chau. Chau, 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 chau. Conciertos, chau canciones. Hablando de eso, también se presentaron allá en Colombia y le cambiaron a Chihuahua la maniada. Sí. Pelada. Pelada, 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 pelada grandada. Sí, sí, sí. Le cambiaron para conectar ahí con el público. Sí, sí, sí. Esa vez se tocaba. Creo que se cambió con el público eso. O sea, como que preguntamos. No, no, no. En una entrevista, sí. Ah, en una entrevista, verdad. O no sé si fue en una entrevista o sí cuando llegamos al local de Pereira, que fue el primer concierto. Sí, pues ahí. Hablando con el bar. Sí, a uno de los organizadores. El primer concierto que fue en Pereira fue de la puta madre, en verdad. O sea, la gente no conocía nuestras canciones. Tiene ganarse el público. Demasiado amor, ¿verdad? A mí me acabó el cerebro. Como que parecía que conocían todas las canciones la gente ahí. Ah, otra. Sí, 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 bravo. Sintieron el amor ahí de la gente. Sí, tal cual. Y era un local medio como, o sea, creo que habían mesas. O sea, no era el típico concierto que la gente está parada así, full, como que locura, sino como que era medio restobar, así, medio tranquilo. Y la gente igual lo que yo, fue buen recibimiento. Y que es lo más loco que le pasó en ese viaje, que ha dicho, oh, Colombia siempre va a acordarle de eso. Puta. O sea, para mí la mejor historia, si la voy a contarla, es que nos allanaron fumando. O sea, estábamos, nos habíamos separado en dos grupos, nos habíamos separado en dos grupos y ya pez, dijimos, ya hay que lanzar nuestro tronchito y como, como lo hacemos acá en Lima, que acá la gente fuma pez donde sea, dijimos ahí también, en la calle fumamos descaradamente. Y de la nada, llegaron dos tombos en motos, nos pararon y nos dijeron, ¿qué están fumando? Justo habíamos apagado la pava, yo de huevón, me quedaba una pavita, la había guardado en mi caja de cigarros. Me dijeron, ¿qué es esto? Y puta, había un troncho y dijeron, esto acá es demasiado ilegal por decreto supremo del presidente. Y que el presidente ha dicho de que esto, te vas preso mínimo 48 horas y después te deporto y que no sé qué cosa. Y estábamos todos estonazos pues también, o sea, imagínate con lo que era esa conversa. Era, creo que Caleb, Mateo, Jordán y Lolo. No, Jordán y yo, Jordán y yo. Y cosa curiosa, a Jordán en ese mes había perdido un montón de plata tramitando tombos en Perú y ese era como, ya estaba misio el pata. Entonces yo le decía, maestro, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Porque ahí, ¿qué voy a hacer? Y en ese momento era, no podía hacer nada. La verdad es que yo bajaba lo que sea necesario porque teníamos concierto esa noche y esa noche también viajábamos a Bucaramanga para el siguiente concierto. Que era el día siguiente. Y esto era carceleta 48 horas. Yo ya me estaba imaginando salir en primera plana de Magali TV diciendo, puta chibolos, se van a Colombia y se terminen deportados por consumo de marihuana, imagínate. Y al final los patas solamente querían billete, pero le hicieron largaza y le hicieron como, o sea, como nunca he visto que se le hayan hecho a nadie. Al final solucionaron, la verdad es que solucionaron. Encima ese día, como dice Bruno, nos habíamos dividido ya, o sea, porque teníamos que hacer dos entrevistas, dos huevadas. Entonces fuimos en dos grupos, éramos Lolo, Jaime y yo, y ellos dos, Majordán y Caleb, que era el fotógrafo. Entonces, los que habían estado al costado de la van fumando, estaban ahí tramitando con los tombos. Y mientras Jaime y yo habíamos estado paseando por un mall, así, tabueveando, regresamos y nos ganamos con estopes. Y obviamente pasamos por el costado, no nos paramos ahí para que nos agarren a nosotros también. Ahí hacían los locos. Jaime y yo, cagándonos de risa, con la van atrás, con los tombos ahí. ¡Tú nos están atrevidos! Lo que era de risa fue que nosotros pasamos por ese mismo lugar antes y fumamos ahí y pasamos caminando. Y justo veo como que había un tombo por ahí metido en... Había una pared. Ya los habían visto, ya los habían visto. ¡Claro! Y ahí nos pasamos al centro comercial. Y ahí salimos y están en el mismo lugar, la van al costado y puta, un tres, cuatro tomos y jodiendo esto. Y no nos jodieron nada, como que, oh, están en otro país, están fumando, acá deberías darte cuenta de eso. Yo creo que se agarraron de eso y como que aprovecharon para meter más terror de lo normal. Porque ahí nos preguntamos y nos dijeron, no, es normal. O sea, como que, igual que acá. Bueno, yo te digo, ni tanto. Así no nos dijeron, pero sí fue como... Sí nos dijo, a mí sí me dijeron como... O sea, si te frean, que te quieren frear, te frean. ¿Me entiendes? O sea... Por ejemplo, te cuento, una vez estábamos, me acuerdo, fumando en el parque de una tranqui. Y vinieron a decirnos todos, nos vamos a fumar acá, tranqui, a conversar, ¿no? Y dijeron, y tú encima, yo estaba calladito, en mi caso hasta que hablaba. Y yo estaba todos los casos calladito. Y el policía me decía, y tú encima eres venezolano, ¿sabes que acá no puedes venir a fumar acá? Y yo le digo, oh, ¿qué fue? Estoy bienvenido. Todas mis semanas me traen a notarles de fumar. ¡Qué lacroso! ¡De la nada! Y eso ha pasado acá, por ejemplo. Allá en otro país también. Podría haberlo agarrado por ese lado también. Ahí es lo que hace, porque nosotros entramos estonazos al centro comercial, que para esto tenía una pampa de concreto así, de mil metros cuadrados. Y la nada, entras al todos los centros comerciales y habían dos tombos con metracas así. ¡Ah, la mierda! O tombos o militares, creo que eran. Sí, no, sí. Me decía, ajustando, puta, con bolsillos apestando a trocho. Y también, hablando de los videoclips, por ejemplo, de Por Ti, de La Poderota, es como que una sátira a los videos de reggaetón, ¿no? Como que salen todas las babies ahí y lo manejaron de esa manera. Sí, tal cual, tal cual. O sea, es bien, es bien como, no sé, hay muchos videos de reggaetón que funcionan igual, que son lo mismo. Una fiesta con flacas guapas y eso es, no hay más. Entonces hicimos, nos queríamos burlar un poco de ese porque creemos que la canción La Poderota era una canción también discotequera. O sea, a pesar de que nosotros hacemos reggae, siempre variamos y creíamos que por el mismo ritmo de la canción, era una canción chévere que podía ponerse y fluir en un plan discoteca y que iba a funcionar muy bien. Como que no se dio, nunca se probó, nunca los DJs la probaron, pero esa era la idea. ¿Pero fue pandemia? Claro, fue pandemia. Hubo ese contraste, quisimos hacer ese contraste de, queríamos hacer sentir la canción fiestera a partir de movimientos, de bailes, lo que sea. La actitud también. Y la actitud, pero burlándonos también de los videos de reggaetón y con nuestra propia parodia, ¿no? Que tenemos nosotros. ¿Pero piensan que reggaetón es música sin sentimientos y sin corazón o nada? No, no, no. O ya sé. De hecho, queríamos, queríamos hacer un video un poco burlándonos, pero también chévere. O sea, que parezca un video así de reggaetón en el buen sentido. Y que iba a ser como que un video de reggaetón bueno, pero también un poquito de burla, pero principalmente un video así chévere, que se vea súper caro y todo. Y al final no se logró, pero... Y sí fue súper caro para nosotros, pero... Pero no se vio caro. No lo suficiente. Pero igual, o sea, de hecho, eso es algo que nos ha pasado varias veces. Queríamos que el video sea un poco más serio de lo que terminó siendo. Y ahí nos decían como, no, que... ¿Cómo va a ser serio esto? Es totalmente estúpido. O sea, obviamente es comedia. Tiene que ser comedia. Nosotros no, pero queremos que hubiernos chéveres. Lo mismo con Plana. Queríamos que sea una cosa de box blanco y negro, súper cool, serio, chévere. No iba a ser blanco y negro. No iba a ser blanco y negro. Que se fuese blanco y negro porque no salió tan... Sí, ahí había puesto unas luces que supuestamente se iba a chapar un color así medio rojo-azul, así. Y al final, puta, vimos el primer corte y fue como... Blanco y negro. Dijimos como, ¿qué fue con esto? O sea, ¿qué hacemos ahora? No nos gusta el color. Me acordé de Toro Salvaje, la pela de box. Exacto. Y dije, oye, ¿y si lo hacemos blanco y negro? Y todos dijeron, no, es buena idea. Lo puse en mi celular, eso que pones filtro de celular de imágenes blanco y negro. Y se vio chévere, entonces ya lo mandamos a hacer bien. Y quedó, quedó paja. ¿Cómo fue la cone ahí con Jace? ¿Cómo fue? O sea, Jace es pataza, pataza mío, pataza nuestro. Yo lo conocí en la pandemia, justamente porque a él le gustaba Temple Sour. Siempre nos decía que él había conocido a su ex en un concierto de Temple Sour. Entonces, en la pandemia, comencé a hablar con él por Instagram y después por otra aplicación. Y salió la idea de plana que desde el inicio como que la imaginé trap, pero un trap distinto también. Y le dije, oye, él hace su martes, me dijo, ya, chévere, bacán. Y nada, un día cayó, se metió a una improvisación y dijo, ya, ya, eso es. Y le dije, oye, ¿cómo que eso es? ¿Cómo que eso es? No, ni cagando. Métele, o sea. Escríbete algo. Escríbete algo. Escríbete algo. Ya, ya, pero igual va a ser. Creo que él, o sea, también hace cosas así, como que freestalea. Por eso fue una mierda, pez. No, no, no. No, le estás tirando la... No, mentira. Pero... Y fue así. Él hizo su parte. Y de ahí también hubo una parte de la canción que le hicimos junto con él, Joaquín, Jeycito y yo, como que metiendo ideas de la letra y ya se cerró la canción. Ya para el video él simplemente cayó a grabar su parte, que fue un K de risa porque ninguno de nosotros sabe boxear, ninguno de nosotros, puta, es chapado. Creo que en ese momento, incluso estábamos en nuestro peor momento, excepto Joaco. Pero creo que estaba bien ahí. Y Jace también, otro flaquito, y teníamos a un coach así de box que sabía enseñar, pero nadie sabía ni meter un cohete, o sea, era gracioso. Era tan feo, se veía tan feo que incluso Jace tiene, en ese video de plan A, tiene un doble. Que los puñetes los hace su doble. Sí, sí, sí. Que es el entrenador, peso, no. Que era el entrenador boxeo. Una clase de boxeo para hacer el video con él. Que en verdad es el profe de Moetay. Puta, encima me echando contra el Great Calipes. ¿Cómo se llama? El Bárbaro. El Granpe. El Bruno el Bárbaro. Que es un pata pez de dos metros, gigante así. Que hablaba así. Y puta, al costado estábamos nosotros, pez que nos veíamos mancazos tratando de pegarle. Literalmente Jame se tuvo que operar. Yo me he roto el ligamento cruzado en ese video, dando un paso en falso, haciendo mi coreografía contra el Bárbaro. Y gordito, el pisé y la base fue así, me rompí la pierna, me quedé todo de rodaje y me tuve que operar. Y sigo medio cojo, creo que nunca me voy a recuperar tanto. Ah, inolvidable ese videoclip y dices, se quedó marcado ya para siempre. Y encima en mi peor momento salgo sin polo, beso, pez. Por suerte no salgo mucho, no salgo mucho. Hablando de por ti, por ejemplo. Un pelo rojo largo. Yo recuerdo que, le estaba comentando a Mateo antes de la entrevista, de que yo la primera vez que lo fui a escuchar en vivo fue en un alternativo. Estábamos ahí y presentaban por ti. Y yo me acuerdo que tú no estabas, Joaquín. No estabas, dije como que, yo primera vez lo iba a escuchar, le dije a Alvesas con el que fui en mi causa de camarógrafo. Salud para Alvesas. Fuimos allá y como que, oh ya, ahora no va a estar Joaquín. No, va a meter Paiva, le meten por ti o algo de verdad. Oh sí, ya, vamos a escucharlo. Fui, estaba ahí, me prendí un bate, mano, y me sabía todas las canciones, mi causa Paiva ahí. Me conquistó ese día, mano, me convenciste, déjame decirte. Estábamos ahí de rompe y la presentaron por primera vez. Fue chévere ahí. Ah, se me acuerdo ese concierto. Fue bien, fue bien. No sé como cuál es la palabra, pero... ¿Retador? Sí, fue bien retador, como que fue el primer concierto que he cantado así en Temple Sour. Y creo que el último. O sea, así de grande, el último. Y un grandazo. Y creo que en esa época, o sea, yo en esa época no cantaba tanto como creo que canto ahorita. He pasado por muchas clases y otro proceso, pero en la nada estar en un escenario así de grande, en esa posición. Ese día recuerdo que tuve mucho respeto por Joaquín. Joaquín, porque yo todos los años he estado en el teclado y creo que nadie, ninguno de los otros, sabe lo que significa ser el frontman de verdad. De verdad a la gente. Y esa es una conexión que tienes con el público que es un poco impactante. Entonces es difícil. Y ese día dije, ah, mis respetos a Joaquín porque yo toda la vida le he dicho, oye weón, hace esto, hace lo otro, hace esto, es un cabón. Y entendí, puta, lo difícil que en verdad era cuando estás ahí. Entonces, puta, fue chévere esa alternativa. Igual no he visto, o sea, hay videos y no me gusta ver ninguno porque, puta, yo me acuerdo que he cantado así, así C7, pero en esa canción no, ni llego creo y está así. O sea, te la juegas. Pero salió chévere, a mí me gustó, me acuerdo, recuerdo de esa misma parte de ese concierto fue que yo estaba ahí, llegué y me prendí un bate, mano, agarré. Lo hice a uno ahí, lo hice una cosa de salón, nomás le hice, pa, pa, pa. Y un pata me dijo, oye, qué ala, araco, y todos estábamos así, ah, sí, se siente, estamos de rompe, mano, lo pasamos de puta madre. Así que, tú tranqui, nomás, lo hiciste bien, lo hiciste bien. También me va a hacerle justo, fue mi primer concierto de regreso, me fui un año a Londres, que no estuve con la banda, y ese fue mi primer concierto de regreso. Total, se sintió la... Que no ibas a llegar tampoco al viaje a Colombia, pero llegaste al final. Claro, sí, pues, fui ahí, ahorro y me compré mi pasaje para llegar a la relación. De rompe, mano, ahí con la primera vez que los escuché, y hablando de eso, por ejemplo, de la hierba, le cuento una anécdota. No sé si le pueden decir que es fuman o algo, pero por ejemplo, yo estaba en mi oficina, yo trabajaba en un banco antes, en el Banco Pichincha, solo por toda la gente del Banco Pichincha. Yo estaba trabajando ahí, en la oficina, y la radio no estaba apagada, yo y yo, la jefe, estábamos que puse mi música, mi fono, para cantar. Me acuerdo haber puesto Flor La Buena, y luego le metí canales de Laguna Pai, y un caos a mí me hizo, esa música para fumones. Y yo le digo como que, o sea, sí fumo ya, pero no es porque escuche reggae. ¿Ustedes qué opinan de esa vuelta? 100%. O sea, todos fumamos, pero no es porque escuchemos reggae. Pero sí es música para fumón. O sea, yo he escuchado mucho reggae sobrio y mucho reggae stone, me encanta el reggae, pero cuando lo escuchas stone es otra, lo sientes distinto. Están amarrados, en armonía, en reggae. Están en armonía. Y se hacen toda la música, pero en el reggae específicamente hay una vibra. Hay drogas que se amoldan a diferentes géneros. Y géneros que se amoldan a las drogas en las que están. Que nacen en las drogas estupes, Lolo. Claro. Realmente es música de coquero. Lo normal con esa vuelta que lo relacionan por ese tipo de cosas. Por ejemplo, rótalo, acá el canal es rótalo, rótalo para que lo compartas, no lo pienses mal. Rótalo y compartas. Pero igual la gente le agradece por el doble sentido y obviamente que lo hicimos para eso. Pero, no, no, claro. Ah, ¿qué dices? Compartir de compartir. Rótalo y comparta el video. No, pero entonces rótalo. Exacto, también ahí jugamos con esa vuelta. Bien. Aparte de todo esto, de Narro que ya sale, tienen el tema con el Norik, Voice in the Hood. Y aparte de Kilex. En la house. En la casa, en la casa. En la casa es todo. Y con el Norik, por ejemplo, es de los raperos más influyentes acá de toda la movilidad peruana. Todos que tienen un respeto por asimilarlo a la gente que no entienda. Es como que Day Yankee de Puerto Rico, acá tenemos al Norik, ¿me entiendes? En el momento de rap. ¿Y cómo ha sido esa junta con ustedes? Pucha, el Norik, así como tú dices, yo siempre he tenido mucho respeto, mucha admiración desde Chibolazo. Y bueno, ya había pasado dos canciones de rap de Temple que las hicimos con gente que le está rompiendo ahorita. Uno fue Ako y el otro era Jace. Y me faltaba uno así un poco más escuela. Entonces pensé, el primero que pensé fue el Norik. Y dije, le voy a escribir. Y le escribí y el pata me dijo, bacán hermano, me gusta tu música. Mándame la base y lo hacemos, de frente. Me ha pasado con bastante gente que ya ha llegado a una etapa de Temple Sour que le he escrito. Y me ha respondido con respeto, con cierto respeto. Y eso es chévere también. O sea, también tenemos ocho años haciendo esta vaina. Y bueno, le mandé la base y literalmente me dijo, oye, me puso piel de gallina esta bravaza. Lo hacemos, vamos con todo. Y estuvimos en conversaciones. La verdad es que todavía no nos hemos conocido. Todo ha sido por WhatsApp, audios, mensajes. Y hasta el día de hoy sigo hablando con él porque todavía el proyecto no acaba. O sea, estamos tratando de hacer un videoclip para esa canción. Y quiero grabarlo a él en Colombia. Porque él ahorita creo que vive por allá. Entonces, nada, sigo en contacto con él. Es un pata súper humilde en el sentido de que... Ningún momento nos ha hecho sentir de que somos menos como artistas ni más. Y en todo momento ha estado dispuesto a escuchar lo que yo le tengo que decir. Porque al final él respetaba que era nuestra canción. Entonces, el proceso siempre ha sido muy amiable, muy chévere con él. Y al final, para mi gusto, su parte en la canción es bomba, bomba, bomba. O sea, grabaza. El pata se nota que sabe lo que hace. Es un rapero que sabe. Que ya... O sea, yo le... Él ha grabado desde allá, desde Colombia. Le dije, tú grábate. Y él solito se hizo su parte, se trabajó sus voces, hizo toda su huevada. Y me lo mandó en mi hijo. Ya tú mezclalo y masterizalo. No le toqué nada. Hasta casi ni los niveles les dije igual. Activos con el tema. Y hay un challenge también que pueden participar. La gente se puede grabar escuchando el tema. Y lo puedes subir a TikTok y Reel. Gente, ya saben, ya están activos con el challenge. Yo le voy a meter el challenge también. Sí, mire. O sea, me has hecho acordar que en verdad el challenge acabó. Acabó el día. Pero mete. Igual es. Para compartir. Para rotar. Tienes ahí, acabamos esto y tienes que hacer tu challenge. Tengo que hacer mi challenge. No, la gente ya va, va, va. Tenía una idea. Tenía una idea de fumando y toda esa vuelta para hacerlo bien, para ganar el concurso. Pero ya fue que llegué tarde. Pero le metemos una. Yo también la van a ver. Y aparte, el logo de Temple Sour significa algo? Es un templo así minimalista. Como una base del templo y el techito. Yo lo relacioné más que nada como un de Digimon, mano. Un emblema. Un emblema de la esperanza. Es parecido. No veo Digimon hace años. Es mi infancia, mano. Es mi infancia. Ahí lo había relacionado por esa vuelta. Digimon con Semi, creo. Semi es el saxofonista. Semi toca saxofonista. Ahí lo han visto colgado en el video. Tocas saxofonistas. También, también. Es esa vuelta de ir a Colombia, estar rompiendo, estar grabando, pa, pandemia, de la nada. Pum. Sí, bueno. La pálida. O sea, este viaje fue bien importante porque aprendimos un montón de cosas, ¿no? Como decían, fue una experiencia que creo que fue importante para poder luego hacer lo demás. Y además, desmistificar ciertos procesos, ¿no? Como grabar afuera, grabar con un productor. Son cosas que hicimos y luego nos dimos cuenta que igual podíamos hacer nosotros. Este disco lo hemos producido nosotros. Lo hemos hecho distinto. Lo hemos grabado todo acá. Pero igual hay ciertas cosas que sí hicimos, ¿no? Este, bueno. Hicimos dos temas en dos días. Dijimos, ya estamos y aprendimos. Ahora toda la música quedamos rápido y después nos demoramos dos años en hacer el disco. Pero, nada, pues fue la pandemia y, bueno, ya me... Si te fuiste en florazo. Pero ya, igual estoy ahí explayándome. Hicimos dos temas, plana y el templo de ácido. Plana se hizo por un montón de tiempo, o sea, duró varios meses en el proceso. Queríamos hacer algo mientras todavía no nos podíamos juntar tanto. Entonces, ahí salió plana con la idea de que sea más hecho en compu, como en beats. Igual se demoró bastante, igual nos juntamos un montón para hacerlo, así que fue lo mismo. Y el templo de ácido fue lo opuesto. Ahí sí dijimos, vamos a ir. Salió en un jam en la casa del Lolo. Que fuimos unas cuantas veces por una semana, dos semanas, a quedarnos todos juntos a ver qué salía. Y salió de un jam y eso ya... Y dijimos, hay que grabarlo en un día. Fuimos al estudio, lo grabamos. El videoclip lo hicimos también al toque. Y salió al toque tanto así que casi no le hicimos mucha promoción. Y quedó un poco desapercibido por algunos. Pero es un temón. Creo que es de los más chéveres que hemos sacado. El templo ácido. Por ejemplo, con Ako, qué chévere que hayan sacado tema. Porque Ako, hacemos una broma en el canal de que nos comparecemos ahí algo. Cheque, cheque, cheque. Ahí le metemos como que, ¡oh, ya! Y hacemos esa muestra. Sí, es que le intercambiaron la ropa. Le intercambiamos como que... O sea, la primera vez que lo vi, me dijo como que agarró el micro. Yo fui sin gorra. Hay que salir y sin gorra para ir igualitos. Y le agarró el micro y me trae. Y yo hice la de Ako, ves, y ya. Y esa broma como que ya quedó. Hasta el punto de que Ako dice, ¡Todos los pelados con Barro no nos parecemos! De ahí, como que... No somos todos iguales, alcaje. Alcaje no nos parecemos, alcaje. Che, ver ahí la cone con Ako. Templo Ácido, gente, también lo pueden escuchar. Quería agregar un poco de que... De hecho, en verdad, la pandemia fue... O sea, un golpe letal para nosotros. Porque nosotros veníamos de estar en el mejor momento de nuestra carrera. Tocando en festivales bien grandes. Como El Alternativo que fuiste. El Vivo por el Rock. El 2019 fue un año de mucha exposición. Y veníamos con esa energía. Y veníamos de grabar dos sencillos que estaban súper buenos. Y vino la pandemia y nos metió un cachetadón y nos mandó a dormir. Y creo que hasta el día de hoy todavía no nos hemos recuperado de esa herida. Pero nosotros... Hemos seguido tratando de sacar nueva música. Hemos seguido tratando de seguir experimentando. A pesar de que hemos perdido esa vida y esa moda en la que estuvimos en el 2019. Y nada, creo que con fe nomás. Porque al final... Toca seguir nomás. Sí, toca seguir y toca seguir superando a uno mismo. Lo demás son cosas que llegan. Y si no llegan, al final igual no es que hacemos esto por billete. No es por pasión. Entonces... Y por billete. Sí. Igual como que grabaron videos. Estuvieron sacando videos también como que... Parte de festejo. La señorita también que tocaron. No estaban como que... No se quedaron ni nada. Igual se quedan sacando música. Sí. Eso fue el 2020. Se hizo los festejos. Los dos singles. Y ya el 2021 no sacamos nada. Pero porque hemos estado haciendo el disco. Y ha sido un proceso larguísimo. Y de hecho han habido un montón de obstáculos. Externos, internos. No sé. O sea, Bruno por ejemplo no podía cantar una buena cantidad de tiempo. Por temas de salud de garganta. Y tuvimos que aplazar algunas grabaciones de voz. Porque ahora él canta varias canciones como voz principal. Luego grabamos con un ingeniero jamaiquino legendario. Errol Brown. De Bob Marley, ¿verdad? Ay, así es, así es. Ay, ay, sí es. Sí, no. Errol Brown, un súper ingeniero obviamente de talla mundial. Pero además súper persona. Nos enseñó un montón de cosas. Ha sido súper chévere trabajar con él. Y pero ha sido todo un tema traerlo. Porque él vive en Vermont, no en Jamaica. Al norte de Estados Unidos. Entonces era COVID y es mayor. Entonces era un tema ver que lleguen las vacunas para que pueda viajar. Y ver los pasajes. Y que se cancela el vuelo. Que no sé qué. Han habido varios contratimos por ahí. Y ha sido un montón de cosas. Y entonces se ha ido aplazando y aplazando. Y además que el proceso ha sido largo. Y el disco ha sido ambicioso. Como decían hace un rato. Que dijimos, hay que hacerlo. Cuoco decía, hay que hacerlo al toque. Hay que sacar este disco rápido. Y después ya hacemos lo otro que teníamos planeado. Porque teníamos otro disco planeado antes de este. Es que comenzó esto como un EP de cuatro canciones. Y fue poco a poco evolucionando. Degenerando. Degenerando. Sí, sí, sí. Pero. Dijimos una más, una más, una más. Pero trabajar con un productor, ingeniero de voz Marley, mano. Es llegar a. Dejararle el día a ir conectando por ahí. Conectando, haciendo las conexiones que son. Sí, y aprendiendo siempre. Como decía Mateo, nos enseñó un montón. Sí, y de hecho no solamente a nosotros, sino también a nuestro equipo técnico. Que estuvo acompañándonos durante la acción. Estuvo Alfonso Pacora, que es nuestro sonidista. Y también este. Rafa. Rafa Canes, que es nuestro monitorista. Claro, y Rafa justo trabaja de ingeniero in-house del estudio donde grabamos. El Leopold Studio, que es el estudio de La Una. Sí, La Una país. Acá en Miraflores, cerquita. Donde estamos ahorita. Este, y nada, como digo, en verdad, aprendieron un huevo de Errol. Creo que se llevaron una experiencia igual de buena que nosotros. Entonces fue de la puta madre. Porque sentimos que todo el equipo, no solamente nosotros, estaba creciendo en la creación de este disco. Guacuán. Ten en cuenta que es un señor de 70 años. Que tiene una carrera y una experiencia. Los secretos, tiene los secretos. Sí, pues los secretos. Eso creo que también ha cambiado nuestro sonido en vivo. Como decía Joaquín, como que él nos contaba que él, como graba en el estudio, es igualito a cómo chambea sonido en vivo. Porque él también hace sonido en vivo para Steel Pulse, para cultura profética. Y siendo que decía, genera un impacto en nuestra realidad. Y también una cosa bien interesante que nos dijo el tío Errol, es que nos dio una perspectiva diferente sobre cómo se debe grabar respecto a que no necesariamente tienes que usar los equipos más pendejos, los instrumentos, la mera sala. O sea, él escuchó maquetas que habíamos grabado nosotros con micrófonos normales, con unos micrófonos tranquis en la jato de playa de Bruno, grabado por nosotros, así recontra tranqui. Y nosotros queríamos grabarlo de nuevo y él decía, pero ¿para qué lo quieres grabar de nuevo si esto suena de la puta madre? Y al final quedó, ¿no? Sí. O sea, guitarra quedaron. Entonces nos dio esa perspectiva de que lo bueno no necesariamente es lo más pendejo, lo más así, lo más caro, sino lo más bueno. Claro, es lo que mejor capturó, lo que mejor capturó. Lo que haces es intentar capturar el momento, pues. Sí, literal. Y eso fue algo importante, una lección importante. Pero también ¿sabes qué nos pasó con él? Que fue un bajón de que él era ingeniero de grabación y era ingeniero de mezcla. Para el disco que estábamos haciendo. Entonces él iba a venir a Perú a mezclar con nosotros porque sabía que nosotros queríamos algo específico y que no lo iba a poder conseguir haciéndolo a distancia. Él nos dijo, tengo que venir a mezclar acá, si no, no la voy a hacer. Ustedes ya saben qué quieren. Literal. Y iba a venir, compramos un pasaje, nos tiramos un huevo de plata, plata que no teníamos. Y el idiota de Castillo, puta, hizo toque de queda. No sé por qué mierda hizo un toque de queda de la nada. ¿No se acuerdan? El día que nos comamos. No sé por qué hizo un toque de queda. Sí, fue un toque de queda. Y había huelgas. Fue por las huelgas. Habían huelgas, pero había huelgas en la carretera del norte, había huelgas en el sur, creo. Toque de queda. Para Estados Unidos eso fue alerta total, roja de ir a Perú. O sea, vas, pierdes. No vayas a Perú. No vayas a Perú. Y el tío dijo, hay esto, no voy a ir a Perú. Perdimos toda esa plata, perdimos esa huelga y comenzamos a hacer la chamba a distancia que fue una verdadera cagada. Este, ya todos completamente desanimados nosotros. Para mí, el pata mandaba algo, yo lo escuchaba malo y decía, puta, esta huelga es una cagada, ¿qué voy a hacer ahora? Como que, ¿cómo le digo a él? ¿Cómo trabajo esto? Le pedíamos para hacer reuniones virtuales. No tenía buen internet, no podía hacerlas. Él se comenzó a poner de mal humor. Yo estaba de súper mal humor peleándonos con la manager. Fue una hua horrible. Hasta que el bobo me llamó y me dijo, Bruno, ¿qué fue, mano? ¿Qué? O sea, ¿estás hablando con mi manager? ¿Qué fue? Yo necesito que tú me digas qué quieres y te lo consigo. Pero no sé qué está pasando. Y yo le decía, para mí no es fácil chambear así, ¿me entiendes? Está siendo muy complicado chambear a distancia. Para concha que le toca hablar en inglés, a ver que me entienda. O mandar anotaciones. Era muy complicado. Que conste que Earl habla patuada. O sea, habla como jamaikino. Es la ingleja, jamaikino. Claro, pero hardcore. Y encima, él mismo dice y yo no sé hablar. Claro. Pero encima no es un ingleja, jamaikino, de un pata, no sé, de nuestra edad. O sea, es un señor de 70 años, ¿me entiendes? Sí. Él habla el OG jamaiikino. Sean Paul no te entiendo ni mierda, ¿me entiendes? Guaguán, guaguán. O sea, es que es lo más gracioso. Que cuando estábamos en el estudio, chambeando. Acá, la gente se habla inglés bien, ¿ya? El que traducía al tío era Rafa Canes, que era nuestro monitorista, que había aprendido inglés en videos de YouTube, jugando juegos. O sea, él no había estudiado inglés. Y él era el que traducía, entendía al tío. El tío decía un trabalenguas. Y él decía, ah, sí, claro, claro. Y nosotros como, ¿qué tienes en el oído? ¿Qué entiendes? Pero fue de la puta madre. Ese proceso de como lentamente ir entendiendo la manera de hablar del tío. Fue un caer risa. Al final ya lo entendías más. Pero bueno, para terminar la historia, tuve una conversación con él, súper chévere, en el que me dijo, no le das caso a mi madre, me dijo, puta, esta va, ustedes son los artistas, yo quiero saber qué quieren. Y de nuevo como que revivió un poquito la vibra y comenzamos a ir en un y de vuelta, mucho más chévere, en el que obviamente el tío Errol está en todas las capacidades de mezclarlo de la puta madre. Pero efectivamente, cuando estás haciendo un disco y nosotros siendo productores, estamos buscando algo específico y eso va a ser una tarea difícil para cualquier productor. Un productor tiene que saber, mejor dicho, un ingeniero de mezcla tiene que saber traducir lo que el productor o lo que el artista quiere conseguir en su mezcla, ¿entiendes? Entonces, ya al final él me mandó, me dejó, digamos, las canciones a un 70%, 60%, algunas más, otras menos. Unas casi listas, otras distintas. Sí, y nosotros lo hemos terminado de mezclar acá en otras semanas de estudio, más plata todavía. Otra semana de estudio. Pero ya lo hicimos con Rafa Canes, que es un ingeniero de sonido top acá en Perú. Si es de música y quiere un ingeniero así, capo, 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 Rafa Canes te hace una chamba. Sound by Rat. Ya tiene la experiencia de Errol Brown, tiene la experiencia del de Groundation también, no me acuerdo cómo se llama. Jim Fox. De Jim Fox. Y muchos años cambiando en la industria, sabe mucho. Y con él fue que terminamos de cerrar el proceso del disco. Tiene un buen oído, buen gusto también. Y además, como escucha bastante al artista, ¿no? Sí, Joaquín lo odia. Pero lo que sí tiene que entender la gente es que mezclar este disco no es ninguna tarea fácil porque el T-Roll viene de grabar bandas de una manera medio en vivo, con un sonido específico para la banda. La banda tiene este sonido de reggae con estos instrumentos. Nosotros hemos hecho justamente una odisea de reggae. O sea, Narrow is not another roots reggae odyssey, ¿no? Entonces, cada tema tiene una influencia de reggae diferente, una fusión diferente. Entonces, pide cosas diferentes en cada tema bien específicos, ¿no? Y creo que eso era un reto también, como que comunicarlo al T-Roll, ¿no? Entonces, nada. Pero salió todo increíble al final. Lo bueno de todo es que vas nutriéndote de toda la experiencia que tiene la gente que se acerca a ti y vas agarrando lo mejor para seguir chambiando. Tal y guay. Y aparte... Fue súper bueno... Perdón que te interrumpa. O sea, eso que te contábamos en Colombia fuimos porque queríamos un productor internacional, queríamos trabajar fuera de Perú con gente extranjera, bla, bla, bla. Al final, lo último del disco que fue mezclar la parte final con Rafa, nos dimos cuenta que había gente súper cerca a nosotros, que Rafa lo conocemos hace año, que nos hace sonido de monitores en vivo, que es capísima, que es... Si sabes encontrar a la gente correcta y trabaja y conectan bien, hay gente muy buena acá también, ¿no? Entonces, no te tienes que ir a otro lugar, no tienes que buscar lo internacional, lo extranjero para ser bueno. Es cuestión de conectar bien, encontrar a la persona correcta y al final, creo que lo que hemos hecho acá, por más que hemos traído al tío Errol, que ha sido bien importante, terminó sonando mejor que lo que hicimos en Colombia, ¿no? Que fue una experiencia bien... una lección bien chévere. Hablando internacional, ¿qué fits tienen por ahí que puedan adelantar a la gente? Ya has escuchado el disco, ya la gente lo debe haber escuchado. Bueno, hay un feat que es Ceci Juno, que es una ecuatoriana, que canta muy chévere. ¿Y este disco tiene otro feat? Bueno, está Kailash, que es un chivolo de San Francisco, que es el que canta Boys in the House. Él es un chivolo capísimo, pero recién está empezando. Yo básicamente estoy tratando de ayudarle también a él a hacer una carrera en Latinoamérica, porque creo que la puede romper, sobre todo en Perú, porque eso está dentro de mis capacidades ahorita. Lo quiero traer, quiero... no sé, el día de mañana, de hecho, también sé que voy a hacer más música con él. Y de ahí no hay más fits, más que el feat de Joaquín, que somos Jaime y yo, que en este disco cantamos los tres. Y hay mucho más como... ¿cómo se dice? Variedad de cantantes principales en este disco, que es algo chévere que hemos encontrado, que fluye, así como los Beatles del reggae. Jaime, ¿qué tal ahí, hermano? ¿Sabes qué? Mi casa se va a salir del escenario, al frente, y tienes que meterle con todo también. Sí, ya me ha tocado. He tenido un par ahí para ir calentando. No es fácil, definitivamente. Pero, gracias a Dios, el tema que yo canto, mi propuesta era con Autotiumpe, ¿no? Entonces ahí tengo mi... Tu vaca. Sí, tengo mis salvavías ahí, ¿no? Para estar suelto también. Porque a mí me cuesta entonar bien en vivo así nomás. Pero sí, vamos con todo, vamos con todo. Bueno, que la gente lo va conociendo un poco más, lo va escuchando la voce de todos. Me imagino que después se animará a cantar ya la gente. Sí, aparte, una verdad es que la experiencia de un concierto se vuelve mucho más paja si es que ves que dentro de la banda puede haber un cambio de roles, ¿no? O sea, un concierto que me acuerdo que a nosotros nos dejó así como, wow, qué paja fue el de Tribal Seeds cuando tocaron acá en un Red Sessions, en el concierto de Alpha Blondie con Tribal Seeds. Nosotros, ¿y quién más? No me acuerdo quién más. Pero que en Tribal Seeds creo que eran como siete y cantaban creo que cuatro, ¿no? Rotaban los cantantes y me acuerdo que estábamos como, a la mierda, o sea, todos la rompen en su instrumento y ahí, pa, cambian y cantan chévere también. Entonces, creo que ver eso en vivo, ahí con la bocina, este, este, creo que le genera un valor agregado al show que de por sí ya era chévere, pero ahora creo que lo estamos pimpeando todavía más y está llegando a un nivel más, más, más especial, ¿no? ¿Verdad? Este, fueron a la selva, ¿verdad? A hablar, este, lengua nativa de la gente para que no se olvide eso. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se le ocurrió ir? Bueno, ahí maté de ver uno fuera. Esa fue una historia, una historia larga porque es una canción que escribí en el momento en el que todavía el disco era una maqueta y solamente tenía la música y me imaginaba una melodía y me demoré los dos años que se demoró a hacer el disco en poner letra de esa melodía. Incluso en un momento el coro iba a ser en inglés y era como, give it to the music. Oye, cuando escuchen la canción van a maravillos y me acuerdo. Give it to the music. Era una cosa así, o sea, es una canción que yo me le inspiré en ritmos o en música afrobeat. Que tienen, que suelen, por ejemplo, usar coros de niños, que suelen usar, este, también autotune, pero de alguna manera. Conjuntos de voces, ¿no? Conjuntos de voces, es súper bailable. Yo dije, quiero hacer eso, pero a lo peruano. Y se dio también la oportunidad de, o sea, la gente dijo, hay que hacerlo en una lengua originaria del Perú porque qué paja. Que tenemos nosotros un montón. Tenemos más de 29, creo. Oye, justo estaba viendo. Hay un montón, hay mucho más. Creo que 29 son las que están en peligro de perderse, desaparecer, pero hay más. Y Jordán me dijo, yo estaba buscando lenguas no encontradas, todas son súper... Había mucho que viene del Quechua, de la Emara, que tiene mucha Kaik y es bien... Se buscaba una sonoridad puntual para el coro. Entonces no podía ser cualquier lengua tampoco porque cada lengua tiene su musicalidad. Exacto. Y Jordán me pasó un video de unos niños que cantaban esta lengua que se llama Kukama Kukamiria. Y yo dije, esa es la lengua, la escuché y dije, esa es, por lo que escuché así de frente. Es un amigo japonés. Sí, tiene algo medio japonés, pero se nota también bien amazónico y eso es chévere. Y yo en Google me puse a buscar y encontré una escuela que enseñaba eso en un pueblito de Santo Tomás, en Iquitos. Y me comuniqué con la chica, había una chica que es Lore. Me comuniqué con ella y me dijo, bravazo, lo podemos hacer, yo te puedo organizar un taller con niños. Y ya después hablé con un experto en Kukama y yo con él fui traduciendo mi letra, o el mensaje que yo quería dar al Kukama con ayuda de él y también haciendo esto pegándolo a la melodía que siempre tuve en mi cabeza. Y una vez que la tuve lista, ya fue hacer el proyecto de ir a la selva, enseñarle a estos niños que ni siquiera hablan Kukama. O sea, son, digamos, nietos de comunidades Kukamas, pero la lengua se está perdiendo. Ya no es su lengua materna, sino que la hablan por ahí e incluso hay mucha discriminación hacia gente que habla la lengua. Entonces, incluso hay mucha gente que ha perdido el orgullo por hablar lengua herencia de sus ancestros. Entonces, era súper triste. Entonces, el taller un poco también fomentaba de que ellos abracen su legado, abracen su cultura. Y aprendieron al toque a cantar este coro. Lo cantaron horrible. Tuvimos que pensar en un plan B. Nos fuimos a otra comunidad Kukama. Eran bien, bien chiquitos. Sí. Eran como de, ¿qué? De cinco años hasta... Ocho, cinco años. Eran demasiado chivolos. Que están acostumbrados a correr por ahí todo el día en la selva, en el río. O sea, de ahí tenerlos todos juntos ordenaditos para que canten al mismo tiempo era complicado. Fue todo un reto. Y al final buscamos un plan B que era, fuimos a otra comunidad Kukama. Conocimos a niños que eran un poquito mayores. Y grabamos a los mayores, grabamos a los chivolos. Y al final la combinación de eso fue lo que quedó en el tema. Es chévere que salgan hasta allá, se han tomado el tiempo. Porque también hay que tomarlo con responsabilidad el tema de mostrar una lengua peruana. Y que esa gente se sienta representada como ustedes, ¿no? Sí. O sea, de hecho, lo que nos contaban, que decía Bruno, es que es un proceso larguísimo, ¿no? Pero por muchas décadas la gente de Iquitos, porque esta comunidad se habla mucho en la zona de donde está Iquitos y la ciudad de Iquitos. Entonces la gente cerca de la ciudad siempre como ha habido mucha discriminación a ser indígena, a hablar una lengua originaria. Entonces, como que la gente, si es que ves que tus hijos van a tener menos oportunidades o van a ser discriminados, se empieza a enseñar que de repente sería mejor no hablar esta lengua, hablar castellano, no sé, decir yo no soy Kukama, es mi abuelo, pero yo no. Entonces, ese es un efecto que viene del, no sé, pues del racismo, colonialismo, lo que sea, que ha pasado por mucho tiempo. Y ha habido un grupo de gente, que es un grupo pequeño dentro de esta comunidad, dentro de esta cultura, que ha dicho, no, hay que hacer algo al respecto, hay que tratar de salvar esta lengua o tratar de hacer lo posible para que nuestros nietos, nuestros hijos entiendan el valor cultural que tienen y lo valoren y se sientan orgullosos de pertenecer a esta cultura, ¿no? Entonces, iniciativas como esas creo que es súper importante apoyar. Y bueno, o sea, a través de esta canción de que Bruno de la nada dijo que quería que sea una lengua originaria, ideas muy intuitivas, llegamos a esto y terminó teniendo un montón de sentido y siendo súper positivo para nosotros, pero creo que también pusimos nuestro grano en arena para tratar de que, de apoyar esta organización y de que estos niños se sientan orgullosos y estén contentos del bagaje que tienen, ¿no? ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? ¿Smootibons? 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 No es en Kukama eso, es palabra inventada, pero... No, es más, el nombre de la canción era cuando todavía no tenía letra. O sea, Bruno hizo la base, que estaba de la puta madre, y le puso Smotibons. En verdad le puse Smoothie, pero lo escribí mal, entonces escribió Smotibons con doble T. Y Bons es por Bounce. Y Bons... Cuando guardas una canción y la exportas para escucharla, se le dice Bounce a eso. Entonces es como que... Pero lo escribió mal también. Lo escribió mal también. Lo escribí mal, entonces Smotibons... Pero eso fue después, ¿no? Eso fue cuando fue el Bounce, entonces Smotibons. Y ahorita ya como... Bueno, todavía lo podemos... Ah, no, creo que no lo podemos cambiar, pero ya le puse... O sea, no quería complicar... Es que nos pasa de que nuestros nombres son complicados. Cambiamos letritas, cambiamos huevadas, y al final, te juro que en los buscadores, sobre todo cuando todavía no eres súper conocido, se complica la búsqueda. Entonces dije, ya no voy a poner Smotibons, que vuelva a ser Smoothie, pero se pronuncia Smotibons. Y ya que la gente lo pronuncie como quiere, pero creo que es una palabra mucho más buscable. Cuenta, cuenta, cuenta. ¿Va a salir con doble O? Sí. ¡No! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡No! ¡No me la cambiaron! Pero se llama Smotibons. Sí, ya saben, gente. Ana estará por ahí diciendo Smoothie. El tema es Smoothie. El tema es Smoothie. Smotibons. Es que es doble O, entonces es Smotibons. Claro, parece que está en inglés, pero en verdad es en castellano esa palabra, es Smotie. Es una O muda y la otra no es muda. Y la H es como que simplemente Smotibons, pero Bons es en inglés porque entonces sería Bonse. O sea, quisimos cagar a todos con el nombre. Dijimos, puta, que hay que poner un nombre que nadie pueda pronunciar. La gente la dirá como, puta, lo peor es que yo le escribí a la gente de la comunidad y le dije, oh, dime una palabra en Kukama que puede ser chévere, que represente un poco lo que habla la canción. Y nos dieron una lista de varias. Y al final dijimos, Smotibons. Es que no es por nada, pero eran palabras bien complicadas. O sea, no... Es que la primera vez que las lees y no te sale tan natural pronunciarlas, ¿no? Entonces ya dijimos, ¿sabes qué? Si es que para nosotros es Smotibons, ¿qué es Smotibons? O sea... Mira, sabes que no como pronunciarlo. La primera era Saruwari, pero eso se escribió con un más. Mira, acá te ves. Se escribió con un más. Entonces, Saru, pero es como que una I con más. Es una cosa rara. Entonces, buscar eso en Spotify es como Francesca con dólar. Porque yo busco a Francesca y tengo que poner Temple Sour, Francesca, si no... Claro. O Boys in the House is Boys con Z también. Con Z también. Hablando de Francesca, por ejemplo, me lo queda también el video que se preocupen como contar una historia, ¿no? En el videoclip ya cada vez superarse un poco más. Y de que firme el contrato al final también. Yo me acuerdo, por ejemplo, a ver de Chibola haber salido a tonear y como que me gustaba alguien, como que ya... Hago los trámites y después firmo el contrato, ¿me entiendes? Esa era la joa. Y ustedes también como en el video de Francesca también, que estaba de romper. Eso ahí fue... Nuestro pata Rodolfo Muñante, que... Brother 7902. Brother 7902, que es un amigo de la infancia que... Nada, ha hecho videos de Chibolo. En el cole hacía videos de gente como... Hacía, por ejemplo, un video de Call of Duty. Entonces, habían pistolas de juguete y él hacía efecto especial y se veían disparos. O hay uno de Avatar con... Moviendo Tierra, ¿sí? Moviendo Tierra, videos así. Con Harry Potter, así. O sea, eran todo visual effects, así, recontra, tipo, hecho en casa. Pero que para la edad que tenía, eran videos de la puta madre. Yo me acuerdo que era chibolazo en el cole y sabía que él hacía sus videos. Y puta, me podía pasar hora viendo sus videos de causas que eran del colegio, que sabía quiénes eran, actuando, puta, con pistolas de mentira. Y eran videos bravazos. Encima, no solamente era la edición, sino que tenían un guión, tenían una historia y eran pajas, ¿no? Entonces, desde bien chibolo y en capo y en verdad el guión y toda la dirección del video de Francesca quedó de la puta madre. En verdad, trabajazo suyo. Sí, y de hecho, Rolfo tiene, o sea, tiene un énfasis muy fuerte en el lado narrativo de los videos. Que en videoclips no siempre es el énfasis, ¿no? A veces es más una cosa estética. Pero, nada, él ha estado haciendo un montón de videoclips desde pandemia, especialmente, está haciendo bastantes cosas y mejorando cada vez más. Sí, los de Camille Jackson son increíbles. Y él, o sea, nosotros teníamos la idea de que sea como Wolf of Wall Street, un poco Mad Men, así de ese estilo, oficina, juerga. Porque tenía que ver, o sea, no sé, a mí se me ocurrió eso porque estaba viendo Mad Men y eran los sesentas y el Sky es de los sesentas. Y había una escena que iba en un bar, entonces dije que sea con la escena del bar y después descartamos el bar. Entonces, solo el oficina. Y yo también conecté eso con el hecho de que estos patas de Mad Men, de Wolf of Wall Street, son llamadas a gente y tú vendes algo. Entonces, como la canción era de compra mi floro, compra mi gileo, como que siempre enlazó bien esas ideas. Y ya Rodolfo la desarrolló. Claro. Rodolfo lo llevó a la historia, a la narrativa. Entonces, tuvo esta idea de que hay una casa con Francesca en otro lugar y en un momento están tan conectados en la llamada Joaquín y Francesca que Joaquín aparece en su casa. Y ya, pues un montón de ideas locas que terminaron saliendo increíbles, ¿no? Finazo, pueden ver Francesca también. De que Francesca en verdad es la flaca del detective. Sí, sí, sí. Ese final es bueno. Es bueno, es bueno. Sí, no, el video quedó de la puta madre. La verdad, todos muy contentos con cómo salió todo el equipo muy bueno. Y en verdad la estética que estábamos buscando creo que se obtuvo precisamente. En verdad creo que quedó de la puta madre. Y en general creo que todos le hemos metido bien al acting en ese video. Ha quedado bien paja. No como la poderosa. Pero toca actuar. O sea, ustedes saben que toca actuar en su videoclip. Y ustedes como son varios, pueden ser varios personajes en la historia. No pueden jugar con eso. También pueden aprovechar eso en sus videos. Sí, pero eso también fue una complicación en este video específicamente porque... Era una canción corta, una canción súper... O sea... Rápido. Rápido. Y él trató de meter una narrativa. Y yo también le dije, oye, pero tienen que salir todos. O sea, también es chévere como parte de nuestra joa como que poder explorar cada uno como un personaje distinto. Lolo, en este caso, creo que tuvo un momento muy breve. Pero igual verlo vestido de esa manera es caga de risa. Mateo, lo vistes de cierta manera, tiene el pelo largo y también aprovechas eso. Jaime, yo salgo gritando como que al punto que está la policía y Jaime sale comiendo papel. Pero un montón de gente se acuerda de ese momento de comer papel. Sí, obvio. Obvio. Sí, a mí también. ¿Quién es el que come papel? Qué cara de risa eso. Esa toma es la que nos ponen en su vida. Es bueno, bueno. Claro, se supone que estabas como que metido todo a la... A la trituradora. Sí, sí. No sé, sí. ¿Y qué opinan de, por ejemplo, de Así se siente y verte así que reventó en acústico? O sea, y me imagino que fue una toma nomás y tienen que grabarla y esa toma queda. ¿Qué opinan de esa vuelta? Yo prefiero en acústico también, la verdad. En acústico me gusta más. Bueno, una toma no fueron porque incluso en el video de, no me acuerdo, creo que es así se siente. Joaquín dice, ¡ah! ¡Por fin! Así, sí. Y se fueron 20 tomas, creo. Claro, o sea, pero queda una, ¿verdad? No, claro. Ah, ya, ya, ya. Sí. O sea, de hecho pensamos como... O sea, una vez que ya has hecho videos de miles de dólares con un montón de planos y luces y gente, equipos grandes, dices como, pucha, verte así se hizo con cuatro personas, creo. Y una GoPro. Una GoPro, pero una sola... Tiene más de 10 millones de vistas, creo, ¿no? Sí, al final creo que todo me ha hecho pensar de que lo único que importa es que captures la vibra de la canción, la vibra, por decirlo así, ¿no? O sea, en todo sentido, tanto para grabar, tanto para hacer un video, o sea, esos videos literalmente no nos costaron un sol. Y hay otros videos que nos hemos tirado un huevo de plata y... o sea, la diferencia en vistas y en lo exitoso que fue el video es abismal. Entonces, nada, entonces, sí, sí creo que le puedo dar la fe al podcast. No, pero también, o sea, esos videos también te muestran a unos chibolos de 17 años. Entonces, chibolazos, ¿no? Y dice, pucha, estos monstruos están calados. Pero éramos nosotros chibolitos, ahí, pucha, se escuchaba, creo, a Catán, creo, que el que tenía en el estudio, a causa de la prom de Bruno, comiendo su taerín con guancaína. Entonces, pucha, no sé, creo que eso también la gente, no sé, conecta. Sí, aparte también fue lo primero que salió, era un momento en el que no teníamos muchas canciones. Entonces, sí creo que la gente le agarró bastante feeling ese video desde el principio, ¿no? Claro, como te comento, mis favoritas son en acústico, y así se siente mi favorita en general, ya, de todo tu empresador que he escuchado. Y, bueno, han sacado nuevas temas, por ejemplo, La Beba, que es 360, ya, el videoclip, ya, otra nota loca. Pero ustedes, para agregarle ahí, con este impacto de personaje, pueden meterle el lyrics mismo en el mismo video. O sea, no tienes que buscar un lyrics para hacer la letra de la canción. Sí, claro. Cuando me trae el Lolo, que se ve difuminado. Ah, sí, Lolo. Se pone el sol, el agua, dentro de la cama, del lente. La cara de Lolo no sale en el video, porque justo en su cara, justo hay una... Sí, una censurada. Pero, literalmente, ese 360, la gente dice, ay, se han copiado a Bad Bunny. He visto un par de comentarios así, bueno, lo hemos hecho a propósito. Obviamente, incluso, queríamos, era un poco hasta burlón, porque Bad Bunny está en una playita, parecía su isla privada. Nosotros estamos en el silencio, pez, con el restaurante atrás, puta, como tiene que ser, con su cevichazo en la mesa, pehuevo. Me gusta más nuestro esposo. Sí, o sea, de todas maneras. El ceviche que comimos, aunque daño va. Todo es a propósito, todo lo que hacemos es pensado realmente, o sea... Eso sí, no tiene nada que ver con esto, pero aviso, la gente que cree que ir al silencio a comer su ceviche y tirar playita es barato, puta, ni pincho. Hemos pagado los ceviches más caros que hemos pagado. Yo le dije a Paga, o a ti te han visto la cara de turista y te han visto la cara de turista. Sí hay, sí hay, sí hay, sí existe esa ahogada, y puede ser que me la hayan hecho, pero al mismo tiempo también tienes que ponerte a pensar de que quién chucha va al silencio, o sea, ese es un yo le he hecho el año, pehuevo. No. O sea, ahorita en invierno, en invierno, invierno frío, no va nadie. Entonces, puta, si tú vas, oferta de manda, pehuevo. Se va a su gente. Yo conozco, yo conozco patas que se tiran su vida en el silencio ahí para... Es que es serpita, es bonito. Bueno, de hecho... Pero, mano, para meterse a la playa, no, el silencio, porque es así, mano, pa, para abajo. Sí, es complicado. A mí me encanta esa, es complicado. Está así como, no puede salir. Bueno, yo no sé nadar, yo me meto ahí, me muero. Sí, yo también. No, pero dijimos, como, que la joda sea Bad Bunny, paraisiaco, caribeño, nosotros, en la playa, en julio, creo que era, bueno, puta. Nos salió el sol. Frío, helado, gris, horrible. Y llegamos y salió el sol, y salió bonito. Estaba pendejazo para el día de la playa. La idea era que sea como que vendonos cagándonos de frío, tocando así, todo nublado, pero que parezca como que en la playa, así, veraniego, entre comillas. Es que es una canción de verano, realmente es una canción de verano. Bueno, y la sacamos en este momento porque nuestra, estábamos apuntando a que llegue al verano de el hemisferio norte. O sea, México, Estados Unidos. Y obviamente lo hicimos, pero, ¿quién todavía no llega, no? Al final, o sea, creo que la mayoría de gente que la he escuchado ha sido en Perú. Y Francesca tiene un montón de gente en México, así que al final nuestro punto del verano no tuvo mucho sentido. Pero bueno, por lo menos un montón de gente en México, o sea, una proporción mucho mayor que nuestros oyentes totales, escucha Francesca en México, de la gente que escucha Francesca, ¿no? Es como 30%, creo. Entonces eso está súper bueno porque ha funcionado allá, escuchan más escala, no sé, el videoclip. Vamos expandiendo, vamos expandiendo. Estamos expandiendo poco a poco. ¿Ya han pensado viajar a México, por ejemplo, o a ir a un par de conciertos por ahí? Deberíamos. No sé si no sé, pero México. Pero con la pandemia, la verdad es que esos viajes no, 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 no se veían, pues, ¿no? Y por eso nos concentramos en el disco, pero ahora ya toca viajar a todos los lugares que se pueda. Lo que estamos esperando, la gente y todos, es un concierto de Temples Hour. Toca acá en Lima, que reviente. Por ejemplo, en los comentarios yo vi que le han tocado la beba ya mucho antes de que salga y la gente ya como que ya se la sabía, había buena habitación. Y estaba como, estoy esperando, estás esperando a que salga el video. Chévere, es una buena estrategia. Sí. Bueno, hicimos un concierto que fue increíble en la Arena Hall. Arena Hall. En la Perú. Arena Perú Hall. Que ha sido de nuestras mejores, la mejor producción, creo, ¿no? Hicimos un show como de... Está ahí separado en cuatro sets diferentes de media hora. Era como que nuestro festival donde solo tocábamos nosotros. Y hubo un set de covers. Sí, y Jordán también. Este... Diréjero, ¿no? Y hubo un set de covers, un set de... De... Clásicas. Ah, no, de las fan favorites. Ah, las más votadas por el público. Ajá, hicimos una votación por redes. Y nada. Hicimos otro set de solo nuevas. Y el set de... De Greatest Hits. Greatest Hits. Bueno, estamos organizando un concierto. Creo que para cuando salga esta entrevista ya va a estar al aire. El jueves 21 de octubre. Que es el concierto oficial de lanzamiento de Narro en el Centro de Convenciones de Barranco. No es para mucha gente. Es una primera fechita. Porque todo octubre lamentablemente no vamos a estar disponibles. Entonces va a ser el primer momento. Y también queríamos darle un tiempo a la gente para que pueda como que escuchar el disco. Y ir... Para que estudie. Para que estudie. Sí, para que estudie. Porque, por ejemplo, en este concierto que cuenta Jaime. Cuando cantamos las nuevas. A la gente le gustó un montón. Pero no cantó un alma. Entonces para el artista. Eso es un poco confuso. Es un poco... Claro, literalmente. Escuchando. La gente disfrutando. Pero tú lo ves así. Sí, es medio extraño. Y después te dicen, oh, de bravas a las nuevas. Pero no se sabe en ninguno. Entonces como que no la disfrutan de la misma manera. Entonces quisimos como que no... No hacer un concierto de lanzamiento así. Hoy. O mañana. Mejor dicho que sale el disco. Sino esperar un mesecito para que la gente ya se la sepa. Y tengan más ganas de ir a escucharlo. Nosotros estamos cubriendo eventos también. Llegábamos a hacer la cobertura del concierto de Temple Sower. Me apunté. Invitadísimo. Invitadísimo. Por favor. Tengo que... Hay que revienten envío. Bueno, tengo que escuchar el narro también. No sé si podemos escucharlo después de la entrevista. Claro. Por favor. De todas maneras. Estaría chévere. Estaría chévere. Primicia. Las primicias de ley. Aunque ya un par de horas y ya está. Sí. Y cómo es el hecho de... O sea, coordinar todos. Para que lleguen como un acuerdo de ser alguna idea. Algún trabajo. No hay una fórmula definitivamente, ¿no? Pero... Hay que conversar las cosas. La verdad es que ya... Para resumirlo. Al día de hoy ya a veces es... Oye, ya, weón. Déjame hacer mi idea y... Y puta, déjame fluir. Déjame hacer mi idea y ya después ven, man. Sí. A veces... Sí. Y el punto que es como que ya hay que hacer eso. Al inicio no es como que puta. Igual lo hacemos y fue. Depende mucho de qué tan consolidada está la idea a la hora de ponerla en la mesa, ¿no? O sea, porque puede ser una canción que está básicamente completa o puede ser una canción que sea básicamente los acordes y la letra y ahí es ponerla en la mesa y que cada uno tire su parte, ¿no? Entonces, como dice Jaime, en verdad no hay una fórmula secreta. Depende de cada canción. Puedes estar hablando de una partecita medio insignificante, pero que nosotros notamos de una guitarra, un piano, como puedes estar hablando de algo más general, como pueden ser tomar decisiones de algo que no es una canción, sino algo como... Claro, eso me refería yo. Eso me refería. Para que no piense que... Oye, déjame hacer mi canción, chúmpala. Que también hace, que también hace eso. Que canciones es un poco distinto. Pero por ejemplo... Cuando ya, cuando Bruno se rinde con la discusión, dice, oye, pero es mi canción, chúmpala. No, 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 esto no, chúmpala, que no hay plata, no hay esto, no hay el otro. Y puta, quedó ahí, y de la nada este hombre, creo que con Mateo dijeron, ay, huevo, no hay que hacerlo, lo más. Y de la nada simplemente lo hicieron, y de la puta madre. Así fue, así fue. Volvimos. Y en verdad de la puta madre. Sí, o sea, y a veces... Si no nos cagamos en Bruno, no habría portada del disco, o sería otra cosa. Claro. Sería, sería el silencio. El silencio, no. Sería un diseño gráfico así, tranqui. Pero tenías que hacer una foto, porque... Tendrían letras. Nos hemos peleado un buen tema, no, pero discutiendo a ver si la carátula tenía... Es una foto a ver si tenía tipografía o no tenía tipografía en la carátula. Sí, pero bueno. Pero me da la foto esta pendejaza al final, ha quedado solo foto. Nos jodió un poco el flujo de la empresa, pero salió bien, salió bien. Solo que tenía que ser. Tenía que salvar ese proyecto, porque acá los anteriores productores no avanzaron. Sí, cuando te quedes sin plata en el futuro ya vas a darte cuenta también. Yo banco a ambos lados, a Bruno también. O sea, depende cómo lo ves, ¿no? Pero al final yo creo que este disco, lo hemos hecho por tanto tiempo, nos hemos esforzado tanto, que no solo es importante que la música sea buena, sino que el paquete completo exprese la calidad y la magnitud del proyecto, ¿no? Entonces, una buena portada icónica, yo creo que es lo que hemos conseguido a mi juicio. Es algo súper importante, que la gente puede tener en un póster, que la gente puede... O sea, no sé. Yo ahora estamos viendo otras portadas históricas, como comparando y no sé. O sea, yo tengo... En mi cuarto, por ejemplo, yo tengo un póster de Abbey Road de los Beatles, que es una foto nomás. En el póster sale Abbey Road, pero en la portada no. Y es una foto tan buena y tan icónica que todo el mundo la conoce. O sea, los Simpsons, en cualquier cosa, ves a cuatro personas en un cruce de cebra con árboles y dices, ah, ya, los Beatles, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que intentamos hacer y, bueno, creo que ha salido bastante bien y mejor que otras experiencias haciendo. Bueno, igual cada proceso es distinto, ¿no? Pero era lo que tocaba para este disco. Por ejemplo, el concerto que van a organizar, ¿lo van a producir ustedes? Sí. Es un chambón ahí, están trabajando en eso para que todo salga fino. Sí, bueno, el tema con este es que como es en un local un poco controlado, como el que es el Centro de Convenciones Barrancos, que ya tiene sus zonas de arriba, su plaza abajo. No, en infraestructura no... Es un poco más... En infraestructura no te tiras tanta locura. Aparte no puedes hacer mucho. No es como que estás haciendo algo en el aire libre y tienes que poner tu kiosco, tu puesto y cómo haces que se vea todo, que es una chamba más brava también, ¿no? Igual es complejo, ¿no? Sí, sí. Hay que ver cosas de municipalidad, de impuestos, ese tipo de cosas que tú como van a que contratan no ves, sino que te pagan un bolo y tú pones tu contrato, pides ciertas cosas y ya está. Pero, claro, pues en un concierto producido tú puedes tomar decisiones que no puedes tomar en otra situación. Que al final es lo que buscamos porque buscamos dar una experiencia distinta, ¿no? Que vaya más allá del concierto normal. Sí, siempre va a ser mejor ir a un concierto de las producciones de Temple que un concierto de producciones externas. No necesariamente porque la experiencia sea más grande de lo demás, de repente puede ser así, pero si vas específicamente a escuchar a Temple Sour, siempre le vamos a meter un punche distinto y siempre vamos a priorizar la experiencia que le estamos dando al oyente a que estar tratando de rentabilizar. Entonces, eso lo hace más paja. Por el cariño también que le están poniendo a todos ustedes en que salga bien. Literal. Es lo caso, mano. Es una chamba. Yo me acuerdo que en Rótalo para el primer aniversario hicimos un evento y, ala, estuvimos volando ahí hasta que todo salga bien todo el día, hasta que se terminó el evento. Ahí recién pudimos descansar y a celebrar. Ustedes tienen que meterle con todo y deben aprender eso en el proceso para que tomen las buenas decisiones y también sea rentable, ¿no? Porque para invertirlo en más producciones, obviamente. Claro. Sí, aparte del hecho de producir el evento te motiva el día de tocar como, por lo menos por mi lado, cuando son eventos nuestros. Estoy mucho más emocionado por tocar porque sé que la gente que está ahí está yendo a vernos a nosotros, ¿me entiendes? El evento de Temple Sour y la gente que está yendo a vernos es porque quiere vernos a nosotros. No es que es un evento de muchas bandas o un evento en donde hayan otras atracciones aparte de la banda, ¿no? Entonces, el hecho de, por ejemplo, el concierto que, el último que hicimos en el Arena Hall, este, es mucho más paja, pese a ver que toda la gente está ahí por ti y, nada, le metes mucho más huevo, ¿no? Es más paja a la hora de estar en el escenario. Siento que se siente una conexión distinta que en un concierto en donde simplemente te contratan. ¿Y cómo es, por ejemplo, el hecho de, en un concierto, de que tú no eres el estelar y vas a representarte? ¿Cómo es el hecho de, por ejemplo, en la movida urbana me han comentado de que a veces como que se subestima un poco al artista nacional en ese tema. ¿Cómo lo han visto ustedes? Mira, con la experiencia que tienen nuestros técnicos y nuestro sonidista, por ejemplo, una cosa que ocurre un montón es que cuando tienes un artista estelar a la banda que le abre, a la banda peruana, le dicen, loco, tú puedes traer el máster hasta acá. O sea, el volumen lo puedes dejar hasta acá máximo, no lo puedes llevar a su tope. No lo puedes llevar a, hasta incluso a veces te dicen, no puedes utilizar todas las luces, no puedes utilizar todo el show. Y lo que decía este pata y lo conversaba conmigo y con la gente es que, huevón, tú dejas la banda hacer su show y que, puta, que la banda que esté ahí parada demuestre lo que es y se acabó, no hay nada más. O sea, nosotros ahorita nuestro show usa luces y tiene un juego de luces bien importante que está pensado y está trabajado por nuestro luminotécnico que es Rusito, un crack. Nuestra, utilizamos pantallas porque también tenemos visuales en nuestro concierto que lo hace Omar y así, y lo que presentamos es un concierto que necesita de punche, huya. En sonido nunca a Tempel Sabor te va a faltar porque siempre a nuestro sonidista le vale, le vale pija si es que le dicen que no puede, siempre va a manguear el volumen. Como en la película de Quimpes, no sé si la has visto que es un festival y tenían como que hasta acá nomás puede subir el máster y creo que el manager es que va y subía la huevada. O sea, si es el que no ve y le mete la de. Sí, así siempre hacemos. Porque tenemos ese tipo de problemas, ¿no? Pero a fin de cuentas son huevadas. También siempre, ponte, separan a los artistas nacionales de los internacionales. En el camerino, como que... Ponen una barrera ahí. Que también entiendo hasta cierto punto, pues, ¿no? Pero bueno, es lo que es. Mientras el show no sea afectado, yo creo que... Yo no me siento infravalorado si es que al final, a la hora de la hora, a la hora de estar ahí en la escena, la gente, los comentarios son, puta que tal Tempel Sabor, ¿me entiendes? Por más que haya otro artista después, ya, o sea, el show que llevamos es, puta que paja Tempel Sabor, y obviamente que paja, huevo, que fuiste a ver, pego en el estelar, pero puta, o sea... Ya conectar con la gente. Sí, conecta, conecta fuerte. Sí, o sea... Ojalá hablar, Mateo, siempre lo interrumpe, huevón. Van como cinco que tengas. Perdóname, perdóname. No, dale, no lo ocupe, huevón. No, que sí. Quería llegar. De nuevo, toda la semana estoy locazo, huevón, de inhalar algo, huevón. Ya, bueno, decía, este... ¿Qué decía, huevón? Ya me distrajiste. No, que de hecho, este... No sé, es un trabajo constante en Perú. Cada vez hacer que los músicos nacionales, que la música nacional sea mejor y que también sea más respetada, ¿no? Entonces, sí, es cierto que acá siempre viene un internacional y es como que el nacional es como menos y le abre al internacional. Y la idea es intentar, cada uno desde su plataforma, empujar la barrera hacia arriba para demostrar que al final, o sea, no importa de dónde eres, lo que importa es qué música estás haciendo y cómo conectas con el público y qué tipo de artista eres y es todo lo que hay, ¿no? Entonces, siempre es bueno cuando hay estas diferencias o lo que sea, tratar de estar... O sea, estar a la altura, ¿no? Pues eso es estar a la altura, pero a veces como que también te debe ser frustrante que no te dejen por el tema de no subirle sonido, ¿no? Es como que, sea como si hay ciertos límites que te ponen. Hay que estar constantemente luchándola. Es que hay productores bien estúpidos, pero... Eso es lo que iba a decir, a veces no es el tema del artista grande, sino es el productor del evento. Hay temas ahí medio políticos de qué queda el productor del evento con el artista estelar y qué queda con el nacional. Entonces, como que... Como dice Bruno, resumiendo, hay productores bien estúpidos. Musicalmente creo que hay mucha gente ahorita que controla bastantes medios que ya... Ya tienen que dar un paso al costado y dejar que las nuevas generaciones entren. Puta, tanto en radio, en producción de eventos, en todas esas huevadas. Ya hay gente muy, muy con pensamiento a la antigua que no están sumando en lo absoluto y puta, hasta que esos jóvenes no den un paso al costado. O bueno, de repente se queda, puta, medio que como una monarquía se queda entre el hijo y todos son unos idiotas, quizás. Pero la verdad es que... O sea, puta, cada vez hay mejor música en Perú, hay buenos artistas. Nos falta creer en nosotros nomás y seguir, puta, agarrando bien a un artista internacional que chévere que le diga, puta, te voy a poner en la mejor banda peruana a la par porque me representa, pues, para que veas cómo sonamos, literal. Y todavía no hay eso, ¿no? ¿Algún artista peruano ahí que hayan visto, que le haya llamado la atención? A mí me encanta, este, Strong Black. En el dejas, así. Puta, los Mirlos, los Mirlos le metieron épico. Los Mirlos le metieron épico. Ahora que fuimos a Cusco a tocar con Juanes, también estuvieron los Mirlos, después nosotros. Puta, es un showsazo, es un tonazo, es un tonazo, es para tirar chela al aire. Yo vivo la chela, dice. Yo vivo, yo vivo. Seguramente. Con mucho frío, mucho frío. Sí, es un frío de mierda. Puta, sí, es un frío de mierda. Pero, o sea, es verdad que, en conclusión, nos falta creérnosla, ¿no? Porque, o sea, cada vez hay más, este, producto bueno peruano. No solamente en variedad, sino también en cantidad, ¿no? Cada vez hay más bandas buenas, este, de diferentes géneros. Y simplemente nos falta como, así como, puta, no sé, con la comida. Pues es que nos creemos la cagada con nuestra comida. Exacto. Tenemos que creernos, tenemos que creernos la cagada con nuestra música, porque si no, puta, vamos a seguir siendo los huevones que están menos que los estelares internacionales. Y esa no es la idea. La idea es que el productor diga, puta, va a traer a estos huevones peruanos que la destruyen, los va a poner al mismo level porque están al mismo level. Y yo creo que tenemos que creernos esa huevada para poder crecer. Porque si es que seguimos en la misma de somos menos, vamos a ser menos. Yo lo caso porque sí pasa, sí puede pasar, por ejemplo, con Perú, cuando clasifica el mundial, todos somos uno solo, todo el mundo está unido y no hay mala vibra. O sea, nos podemos unir tanto en eso como en la música. En todo, en todo, literal. Sí, pero al final, fuera de ese discurso de puta, apoya al peruano, el peruano debería apoyar, que no sucede. O sea, yo igual siento de que tampoco no es apoyar cualquier huevada. La calidad. O sea, simplemente hay que saber, hay que tener criterio, hay que comenzar a desarrollar un criterio de que es bueno. Chicos, ¿sabes qué? O sea, que apoyas al fútbol peruano, que lo hacemos siempre, pero no apoyas a tu artista favorito. No apoyas a Tempersaur, rechuche tu madre. Pero ya no es el mundial, pero. ¿Hay algo con lo que se junten a hacer así fuera de música, se reúnan y hagan siempre? O sea, fuera de la música allá. La verdad es que nos vemos tanto en las caras día a día que juntarnos a jugar bowling nuevo. No sé, a los años András. Yo juego a los años András con Mateo. Pero no todo. Sería chévere hacerlo todo. Yo jugo marihuana con Foyín. Sí, puta. No sé, creo que con los años como... Nos hemos separado un poco en el sentido así fuera de la banda. Pero es lo que es. Es lo que es. La banda también va ocupando... Claro. Claro, la banda va ocupando cada vez más parte de tu vida, ¿no? Hace unos meses Bruno y yo estuvimos de roommates. Y por cuatro meses. Y fue de puta madre. Primera vez que salí de mi casa a vivir un tiempo solo. Pero de hecho que fue una época densa de terminar el disco. Entonces, todo el día estamos chambeando. Especialmente al comienzo, el primer mes. Fue la mezcla de eso que dijimos. Que el tío no pudo venir. Y que hubo toque de queda. Ese día hubo toque de queda. Primer día que estábamos no había comida. Fue un desastre. Está todo mal. Fue súper denso. Pero nada, pues al final, como decía... O sea, todo el día estábamos juntos. Todo el día estábamos haciendo cosas de Temple. Porque era un momento... Todavía es, pero en ese momento más. De todo el día estar pensando en Temple, ¿no? En el disco y bla, bla, bla. La banda cada vez ocupa más espacio. O sea, tú ya es parte de ustedes. Ya son como una familia que se ven acá a rato. Es más como un matrimonio. Un matrimonio. O sea, es como, no sé, por ejemplo. Si es que, puta, todo el día estás en tu jato y ves a tus hermanos todo el día. O sea, no vas a salir los fines de semana con ellos. Porque ya les ves la cara hasta en la sopa y de puta madre bien con ellos. No tienes nada en contra de ellos. Pero, o sea, ya ocupa tanto espacio de tu vida que tal vez el tiempo libre que tienes ya no vas a estar con las mismas personas. O si coincides el plan de puta madre, ¿no? Exacto. Pero no es que estás como que... Claro, juntándonos los seis. No les fíes, no les fíes. O de hype, hay que hacer algo. Si estás con tu flaca todo el día, obviamente el fin de semana te vas con otra flaca. Y ahora, deberían ir a celebrar el estreno del disco. Eso sí, obvio. Vamos a ir a tomar, ¿no? Sí, obvio. Es lo que toca, mano. Los logros se celebran. Hemos sacado un box en una discoteca. Acabo de reservar un box en una discoteca. Ahorita, ahorita. Te lo llamo. En serio, muchísimas gracias por todo lo que hemos conversado. Ha sido bravazo, en serio. Lo ha pasado de puta madre. Los he conocido, gusto conocerlos, en serio. Un gustazo. Y ya sabes, invitadísimos a los conciertos a hacer cobertura. Ojalá volvamos a conversar pronto. De puta madre todo. Chévere. Gracias a todos, en serio. Algo que quieran preguntar, no sé, lo que quieran. Algo que quieras saber o algo que quieran decir. Yo quería felicitarte por estar viendo tu canal de YouTube y de puta madre la chamba que estás haciendo, mano. Mostrándole escena, mostrando lo que estaba pasando en la ciudad. Puta, es chamba que se tiene que hacer y se necesita y casi nadie la está haciendo. Entonces, aplauso para ti también. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gente, ya saben, ya vayan a seguir a Temple Sour en todas las redes sociales. Invítenle a toda la gente que escuche Narro. Ustedes ya saben, ya. Ustedes mismos son. Su canal es... Not Another Roots Reggae Odyssey. Bueno, gente, para este momento en el que sale el video ya probablemente esté al aire el disco, así que ya saben, vayan a checarlo en todas las plataformas. Temple Sour, Narro, Not Another Roots Reggae Odyssey. Van a quedarse sorprendidos con esta bomba. Está buena, está buena. Y un agradecimiento a Wawin, que nos prestó el último minuto de su departamento y nos invitó Chelita para esta entrevista. Un Amor Wawin. Bueno, si les gusta el re tradicional, Buscando Estrellas, Power Re. Si les gusta Las Románticas, Sincera, Nada Me Falta, Todo el Puto Día. Si les gusta la cumbia, prueben nuestra versión de cumbia boca a boca. Si les gusta la pinga... Llámenme. Activo, gente. Y si les gustó este podcast, deja tu like, comenta acá abajo, suscríbete, activa la campanita, de cómo era necio, nos en todas las redes sociales, link en la descripción, y rótalo. ¡Yú! ¡Rótalo! Comparte, ya sabes, son. ¡Bravo! ¡Eh, cae la puta madre, hermano! ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡Gracias!